¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like your pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea. I like your pum pum, girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Quítale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea. I like your pum pum, girl. Tú quieres candela y yo tengo la vela. Llama a 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tú yo no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de Paris. Míntese a Tunga, tiene ese party. Tú irá a tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like your pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea. I like your pum pum, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she's jacoling Ari. Every way me got me, never left for a tolly. Yes, I tell them me scoop me at the ram dance, man. Ram it in a dance, alina in a nishana. You never know, say that I'm a stormy at the boom shop. I take my never leave down flat and I want cardboard box. You say that I'm a Yankee, I go reachin' a hip hop. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like your pum pum, girl. Con calma, you know, say that I'm a stormy. I go glam. I like your pum pum, girl. Take the madness, you say that I'm a stormy. Stop a girl down the lane, I love your pum pum, girl. Well done, ladies. Thank you.